Para hacer luz ultravioleta necesitamos una linterna o el flash del móvil, celo, cartón y un roto permanente azul del cartón y lo ponemos alrededor de la... y ahora lo pegamos con cinta Cortamos dos cachos de celo y los ponemos juntos ahí y ahora los voy a pegar en la... en el cartón Ahora lo que vamos a hacer es pintarlo con nuestro roto azul y le seguimos poniendo capas, una o dos y vamos a probar Voy a poner otra capita más y lo vamos a pintar otra vez Lo volvemos a pintar y ahora le vamos a poner otra más Ultravioleta, ¿ya entiende?